Claro, claro que sí compadre, para toda la gente que sigue la transmisión en vivo, así es compadrito, ánimo, todos los fans de La Charanda aquí y en la Unión Americana, toca yo, ánimo, tocamos algo original de La Charanda grabado por ahí en 1997, invitamos a la herbacinta que se pongan a bailar, pero que los hijos docentes pongan la muestra como se baila, así es, ánimo, y esto se llama La Volucosa y póngase a bailar. La Volucosa y Pérez 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 La Volucosa y Pérez